El profe nos dice, y como tiene mucha razón, que tenemos que ser un equipo donde tenemos que ir a jugar a todas las ciudades de Bolivia y sacar puntos donde se pueda. Anímicamente nos sentimos muy bien, en realidad, por estos tres partidos que hemos sumado. Creo que cuando las cosas no estaban bien, igual el grupo estuvo firme, estuvo muy unido. Y ahora que estamos técnicamente un poco mejor, tenemos que seguir con la misma humildad. Tengo muy buenos amigos ahí, estuve mucho tiempo ahí, casi seis años. Pero siento que eso queda de lado. Nosotros tenemos ahí hambre de ganar, de hacer las cosas bien, sacar los tres puntos. Más que todo porque nos merecemos y el hincha también. Es una sola incómoda, como vos lo decís, pero tenemos un equipo en el cual no merecemos estar ahí. Y yo me siento muy tranquilo, muy seguro de nosotros mismos porque sé que vamos a salir de ese lugar por la calidad de jugadores que tenemos. Pienso que es muy importante el tema de la cabeza. Tenemos que estar muy fuertes acá de arriba para estar preparados para todo. Físicamente nos preparamos todos los días, en cancha, en nacio, todo eso. Pero el trabajo fuera del club es muy importante, no estar muy preparado mentalmente. Nosotros tenemos todas las ganas para salir adelante de esta situación y lo vamos a hacer. Ahora capaz se nos están dando un poco más las cosas, pero le pedimos que sigan confiando en nosotros porque nosotros vamos a dar todo en la cancha.